El mundo está cambiando y los museos deben acompañar esa transformación. Esa fue la premisa del Museo Reimaginado, el encuentro de dirigentes de instituciones culturales de toda América que se reunieron por primera vez en el continente para compartir experiencias y crear juntos enfoques innovadores. ¿Cómo podría ser esta incorporación de la tecnología? Hay una gran cuestión con los dispositivos móviles, que son nuestros teléfonos que rompen el principio de aislamiento que el museo imponía sobre los visitantes tradicionalmente. Eso enriquece mucho porque puede vehiculizar mucha información, que puede intercursarse con las colecciones o con la experiencia en el lugar, pero al mismo tiempo supone cierto grado de amenaza a algo que es específico de los museos, que es esa capacidad de recogimiento, de ensimismamiento. que el museo permite en tiempos en donde todo va muy rápido. La tecnología es una gran herramienta, ¿verdad?, y es una parte de todas nuestras vidas. Creo que estamos más y más viendo la tecnología aparecer en todos lados. Y los museos realmente necesitan ser inteligentes en cómo lo usan. Así que encontramos, especialmente en teléfonos móviles y en redes sociales, que usar esas herramientas es una gran manera de dejar a la gente tener su propia opinión, para que pudieras venir al museo y decirme lo que piensas, y que eso es importante para el museo también. Y luego el museo tiene un lugar donde podemos decirles las cosas que sabemos y que compartimos juntos en esa manera. Con la participación de 500 profesionales y más de 70 oradores de todo el continente, el encuentro se propuso crear un antes y un después en el mundo de los museos. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.